¿Cuál es el peso del partido? En defensa y a lo mejor en ataques ser un poco más agresivos también, pero bueno, estamos en pretemporada y en fase de eso, de mejorar y seguramente llegaremos en las mejores condiciones a la Liga. Cuando tu rival supera en categoría en una ciudad, ¿sí crees que este es un brazo? Sí, sí, bueno, ya te digo, es pretemporada y los resultados tienen que quedar en una anécdota, sí es verdad que siempre intentamos ganar, pero bueno, los resultados siempre se quedan en una anécdota y yo creo que tenemos que quedarnos con las sensaciones positivas y bueno, los errores ir puliéndonos para el inicio de Liga. ¿Estáis preocupados por la falta de gol ante los grandes? No, si ves los partidos anteriores, aunque hemos marcado creo que en casi todos, salvo en Oviedo, pero bueno, ya te digo, estamos en pretemporada, en fase de mejorar y yo creo que iremos puliendo los detalles para llegar al inicio de Liga a lo mejor posible. ¿Cómo ves al equipo a falta de 10 días? ¿Por qué no me hace la Liga? Bastante bien, la verdad que se ha formado un equipo compacto, todavía falta gente por venir, pero bueno, los que hay, la verdad que estamos muy a gusto, muy bien y yo creo que se ha formado un equipo bastante bueno que tiene los cimientos para hacer un gran año. Bueno, pues ya te digo que estamos, puede ser que haya faltado eso, pero ya te digo, estamos en fase de pretemporada, fase de carga, fase de seguir puliendo errores, seguir mejorando y bueno, seguramente ya te digo, analizaremos el partido con el míster y bueno, seguramente lleguemos ya te digo al inicio de Liga en las mejores condiciones. Gracias.